Un total de 468 ayudas técnicas para personas con discapacidad llegaron a la provincia de Manaví, una de las más afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril. La primera entrega se realizó en el albergue Toalí de la ciudad de Manta. Porque hemos identificado primero a las personas de los albergues, a los cuales hay que dotar un tipo de ayuda técnica, luego a las casas acogientes, o sea, donde están las personas con discapacidad y han tenido las necesidades. Para familias como la de Blanca Lor, poder movilizar a su hijo de 13 años con parálisis cerebral podrá ser más cómoda con la ayuda que recibió. Para poderlo movilizar, porque igual ya está bien grande y ya pesa, pues sí, me sirve mucho de ayudarla así. Sin embargo, la necesidad que apremien algunos casos y necesitan intervención urgente. Ay, también ahora es cuellería, y ahora está necesitando las cositas para la mano. Que me ayudaran con una vivienda, sin discapacidad. Ahora, ahorita que tengo acogida a mi nieta, porque son sobrevivientes del terremoto. Aunque no se precisó cifras, se informó que alrededor del 1% de las personas que sufrieron politraumatismos durante el terremoto tendrían algún grado de discapacidad. Tuvieron amputaciones, han tenido traumas cráneocefálicos, raquimedulares severos, que pueden desencadenar discapacidad, pero al momento se encuentran sus necesidades cubiertas. La donación de ayudas técnicas valoradas en 80 mil dólares por las zonas afectadas por el terremoto fueron financiadas por una organización no gubernamental, cuyo trabajo se ha extendido a otras aristas. En apoyo psicosocial, en improvisación de albergues, también estuvimos presentes en esa área. La semana, provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. ¡Suscríbete al canal!